Gracias a Oriana, me ayudó muchísimo. Conseguí el carro que deseaba y todo salió perfecto. Porque me puso a ver los Consumer Reports. Siempre los Kia salían bien altos en cuánto a la gente le gustaban los productos y las garantías y cómo funcionan como vehículo, así que decidí comprarme un vehículo que me durará por muchos años. Porque honestamente vine por la Telluride, pero cuando la vi me pensé que era demasiado grande para lo que yo quería, así que la Sorrento era lo que seguía más hacia abajo y la encontré perfecta para lo que yo deseaba. Todo fue muy rápido, ellos me ayudaron mucho, les dejé saber lo que yo realmente necesitaba, los pagos que necesitaba y obviamente pues hicimos todo lo posible con asegurar que tuviera la venta. Muy feliz con mi nueva Kia Sorrento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.